¿Dólar hoy a 8 pesos? Es lo que pasa, es la Argentina del presente, doctor Castro. ¿Cómo se llega a esto? Porque digamos, en el kinerismo el dólar era... Para Néstor Kirchner el dólar era un tema fundamental. Y como la inflación, como la inflación, era una enorme preocupación. Ahora, nosotros estamos en un escenario donde la inflación se sigue negando y esto está potenciado por un aumento del gasto permanente, por un aumento del déficit, porque ese déficit se cubre con emisión. Es decir, un banco que emite, un banco central que emite al orden del 40%, la verdad es que la Presidenta, echarle la culpa a los hoteleres marpletenses de la inflación me parece un poco loco. En verdad la causa está ahí, Presidenta. Está en lo que usted está gastando y está dejando de recaudar. Está en una economía que empezó a frenarse y por lo tanto usted recauda menos, pero el gasto no lo ha morigerado. Y ese gasto lo está cubriendo con emisión, Presidenta. Y ahí está la causa de la inflación. No busque más. Ahora, si además de esto, este es un país que vive expulsando inversores. Mire, el nivel de inversión el año pasado en la Argentina ha sido prácticamente nulo. Cuando se habla de la inversión externa, en verdad es reinversión de empresas que están en la Argentina y que no pueden sacar los dividendos, entonces reinvierten en lo que pueden. Pero no es inversión genuina. Y cuando no hay inversión genuina, se crean menos empresas, se crea menos empleo, los trabajos se precarizan y los problemas laborales se suman. Todo esto que estoy diciendo yo, francamente, que a esta altura de los acontecimientos, tienen que saberlo todo. Porque estoy hablando de la historia reciente de Argentina. O sea, no estoy hablando de nada más. Es lo que nos ha pasado repetidas veces en Argentina. Y lo que yo quisiera es que la Presidenta tome cuenta de todo esto y que se dé cuenta del problema en el que estamos. Ahora, cuando una de las cosas del gobierno es decir, en el relato del gobierno la idea es que todo está perfecto y es el relato de perversos el que hace aparecer problemas, ¿no? No, bueno, yo no sé. El que dice que la construcción se ha caído es el INDEC. El que empieza a dar cuenta de los problemas laborales es el INDEC. Me parece que a esta altura de los acontecimientos la Presidenta tiene que prestar atención. Yo siempre digo lo mismo. La discusión que tenemos con el INDEC es si es un buen termómetro para medir la temperatura. Ahora, el termómetro INDEC también mide que tenemos temperatura porque el INDEC habla de que tenemos una inflación del orden del 10%. La inflación del 10% anual es el triple de la inflación promedio del mundo y es el doble de la inflación promedio del continente. Entonces, Presidenta, ¿no se da cuenta que tenemos un problema inflacionario? Dígame usted qué está haciendo para resolverlo. Dígame, porque la verdad es que usar el salón, bueno, ya no es el salón blanco, uno de los salones de la casa de gobierno para ir con sus amigos y sus muchachos a explicarle que la culpa la tienen los hoteleros y los comerciantes inescrupulosos. Pero eso es poco serio. Eso es realmente reírse de la gente, es tomarle el pelo a la gente, es tomarle el pelo a la gente y a las víctimas, a los familiares de la AMI, a decirle que tenemos un marco de mejor calidad institucional haciendo que los jueces nuestro viajen a Terán a tomarle declaración a los acusados. A mí me parece que estamos en un punto donde además tenemos que seriamente empezar a preocuparnos por el futuro. Nadie piense que en mis palabras están anunciando un apocalipsis. Están anunciando o están advirtiendo un deterioro creciente que se observa. Y todo deterioro algún día se convierte en una vida más penosa para todos. Por favor, por favor, porque además hay un momento en donde la gente se da cuenta y la gente se está dando cuenta. Por favor. Es tremendo. Gracias. 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 Gracias.